Bueno, muy bien, aquí estamos, volvimos de la pausa y ya está ella con nosotros nuevamente para el segmento del WhatsApp. Hola, Checho, ¿cómo va? Hola de nuevo. Hola de nuevo, Flor querida, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos. Un saludo, como siempre, enorme a toda la audiencia aquí de la primera edición. Ya saben que me convoca a hacer el WhatsApp de las noticias. No lo voy a decir rapeando, por más de que esté con este señorita. Con ese look ahí, muy genial. Urbano, rapero, ¿no? Sí, me copo, me copo. De trap. Pero tenemos muchísima información para el día de hoy y de la linda, así que le vamos a pedir también que se comuniquen con nosotros y nos agenden al 388-500-7777. Son nuestras líneas telefónicas. Allí nos van a agendar como WhatsApp de las noticias o todo Jujuy, como ustedes quieran. Y la idea es que, por ejemplo, en el WhatsApp nos fijen para que cada vez que está pasando algo en el barrio, la ciudad o donde sea, nos manden ese contenido, esas imágenes, Flor, para que nosotros luego lo trabajemos aquí. Exactamente. Así de manera rápida y fácil y no se pierdan de nada y nosotros tampoco, por supuesto. Claro que sí. Vamos a ver estas imágenes que realmente son espectaculares. Estamos hablando de la despedida del padre Olmedo en la ciudad de Humahuaca o en la localidad de Humahuaca. Realmente, y está claro, que él ha cumplido un ciclo, un ciclo muy hermoso, donde vemos que la gente lo despide con todo el amor. Sí. Increíble todo lo que está pasando, ¿no? En el mes de junio, el padre Pedro Olmedo, acompañado por el padre Carlos Salcón, van a regresar a su lugar, a España. Ellos son de España, dejando atrás una significativa labor o todo lo que han realizado en la comunidad de Humahuaca. Los vecinos y las vecinas de Humahuaca, quienes han sido que nos han mandado este contenido y estas imágenes tan bonitas, ha sido en el día de ayer en la despedida de los padres. Han recorrido todas las calles a caballo y muchos fieles y vecinos se acercaron a despedir al histórico padre Olmedo en un momento súper, súper especial y emocionante, ¿no? Mirálo. Hasta con familantes y todo. Mirá, porque realmente que salga toda la comunidad, toda la gente, con este frío, con lo que implica tiempo, debe ser porque realmente le tiene mucho aprecio al padre Olmedo. Es como el padre del pueblo, digamos. Tal cual, ¿ve? Entonces, es un padre muy cercano a las familias, a los chicos, se conoce prácticamente a todas las generaciones, ¿no? Que viven en Humahuaca desde hace años, porque está hace muchos años acá y es un padre muy, muy, muy querido. En varias oportunidades hemos tenido la posibilidad de dar noticias sobre él y hablar con él y demás. Así que, todos tristes por un lado, pero bueno, felices por supuesto por haber podido contar, ¿no? Con este padre. Muy, pero muy bonito. Y ahora vamos a pasar a la próxima flor que también es muy bonita, muy interesante y tiene que ver con la escuela, la escuela número 30 de Artes de Casira, que ha realizado los murales. Mirá lo que es esto. Está bello el mural. Sueño con conocer Casira. Hace un montón de tiempo que no conozco y que quiero ir a esta parte de la puna. En algún momento, ojalá se dé la posibilidad, la oportunidad de ir a conocer, porque estamos cerquita también. Pero mirá lo que es eso. Bello. Esto lo hicieron en la tiaca. Por favor, ahí le contamos a la gente, los estudiantes del colegio secundario número 30 de la localidad de Casira, llevaron a cabo la construcción de dos murales con técnicas de relieve de cerámica y mosaiquismo. Mirá el detalle, ¿no? Qué preciosura. Bueno, son ellos, son especialistas en esto, ¿no? Así que... Ni hablar, ¿no? No, de manera que no les salga lindo. No me sabe por qué no, la orfebrería es de La Plata, digamos, lo que trabaja La Plata. ¿Cómo se llama? Alfarería. Alfarería. Quienes trabajan la cerámica son las alfarerías. Los murales se construyeron en una de las calles principales de la ciudad fronteriza, justo principales, perdón, donde se finaliza la ruta 40. Algunas de las piezas fueron elaboradas por los estudiantes de la promoción 2023 y por estudiantes regulares del presente ciclo lectivo. ¿Sabes a qué me hace acordar, Flor? ¿Te acordás del año pasado cuando llegaron con el carruaje de Casira? Sí. Que tenían las flores de cerámica. Una locura. No se puede creer. Un arte tremendo lo que llevan adelante los chicos. Y además, déjame agregar algo muy rápido, porque hay mucha gente que está haciendo cerámica y más allá de hacerlo como un recurso laboral y todo, también lo hace para conectarse desde el arte y desde la salud mental, que es súper, súper importante. Me encantó. Hermosa las noticias que nos trajiste hoy, Checho. Muchísimas gracias. Mañana, por supuesto, nos reencontramos como cada mediodía. Gracias. Gracias.